suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd y una vez que lo que tú dices roche rd llegó el cuba que dañe el party pendejo si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula gente ayer carlos rubio subió un vídeo hablando sobre una conversación que tuvo hace unos meses con vivi de voz vivi top dollar que ya ustedes saben que fue la compañía que le dio la mano a lápiz uno de los pilares del rap y de la música urbana dominicana señores vivi de voz bueno en conclusión es que carlos rubios dijo que vivi de voz le dijo a él que si llevan a roche para eeuu roche se va a buscar hasta 10 millones de dólares gente o sea si roche de eeuu se va a buscar 10 millones de dólares esto le dijo vivi de voz a carlos rubio señores en una gira señores solamente una gira se va a buscar 10 millones esto equivale a dos bugatti del alfa y algo más incluso casi a tres bugatti del alfa señores de aquí les dejo con el vídeo no quiere decir que todo el mundo es así señores roche tiene unos una fanaticada muy fuerte o sea ni yo me acuerdo cuando yo me senté a hablar con top dollar vivi nosotros nos sentamos como un día hace un tiempo y un saludito a todo sabe que vive y tiene el cariño jay si muchas gracias por el apoyo entonces qué ocurre cuando viene el caso de top dollar vivi que hablamos legal legal en artitaje si roche y lo traemos aquí nosotros nos ganamos entre 3 y 7 millones de dólares y cuidado si llegamos a lógico hay que descontar gasto y todo eso pero cuando tú oye eso le digo yo no nos vamos a bajarle 10 le digo yo y me dice no nos vamos a bajar un 10 y le digo yo bájele 10 le digo no ustedes 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 saben de todo el cariño no pero es un saco cuarto dice que aquí no es como en el red en el patio nadie gana cuarto y eso es verdad y es mentira también ahora tenemos una economía por dios el dominicano vital gana 200 dólares como tú me va a decir a mí que hay dinero si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenidos al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente hoy lápiz consciente le tira a residente calle 13 señores lápiz consciente el pilar de rap dominicano busca una tiradera con unos de los pilares del rap boricua señores lápiz consciente su más reciente vídeo junto con bolín y un talento nuevo ahí le tiró un fuetazo a residentes señores le dijo que en el rap él es ciudadano no es residente señores y al final de la frase como que le dijo hay como para que ya que le dio durísimo señores lápiz se la deja caer a residente calle 13 señores que ustedes creen que viene ahora ustedes creen que calle 13 les responda api si él le respondió a un tipo de venezuela que casi nadie lo conocía y a varios tipos más o sea reciente el hecho tiradera a varias personas que no son famosas e incluso menos famosa que lápiz porque no salaría lápiz calle 13 debería señores tirarle a lápiz yo opino que sí porque la pie es un pilar de género de este país le está tirando a alguien con mucho nivel no lo no le está tirando de que un cherriesco con una gente nueva no no le está tirando un pilar a calle 13 señores debería calle 13 tirarle yo creo que sí señor si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenidos al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente hoy alexandra mvp se la deja caer fuerte señores la deja caer fuerte señores un usuario le comentó a alexandra yailin te lo quitó y idealiza también las rumanas no aprietan o sea un usuario le montó pila a alexandra mvp como diciéndole que ella no está de nada que le han quitado de amarillo que son anuel y moza la para señores alexandra mvp les responde jajaja mi sonido es por mí no por hombre bebé lo mío es atento a mí y mis ovarios no me hagan hablar que mi teléfono está aquí con más pruebas que un juzgado el que sabe sabe señores la deja caer fuerte alexandra mvp ustedes saben que alexandra no había sonado mucho en estos tiempos pero con estos señores se puede armar un lío o sea se puede armar un lío entre alexandra anuel y yailin señores alexandra alexandra con estos señores quiere decir que estuvo con anuel que es un rumor que se estaba dando pero ya con esto lo confirma 100% señores alexandra estuvo con anuel y dice que tiene pruebas en el celular que si ella saca esa prueba se jode el movimiento señores la farándula se cae abajo tienen hasta vídeos y que triple es que ahí hay allá el señor que usted opinan sobre esto alexandra quiere sonido de nuevo que señores o cogió la presión porque su usuario le montó pila dura le mencionaste a la nacionalidad de ella rumanía hoy ella es de rumanía o sea que le están diciendo que la dominicana le están dando con toda ella si ya que le está rompiendo que ustedes opinan sobre esto señoras contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd oye hay gente tan idiota que dicen que que currucanda lo mismo compa y el tigueras es lo mismo mi hermano el sistema callejero es el mismo no va a cambiar usted pone un disco de cirujano es lo mismo porque el sistema no cambia usted que no sabe lo que se está hablando mejor siga de allá comprando view inventando usted no le da nota a nadie pero currucanda la realidad de mi vida del sistema de la verdadera nota a nivel de música si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd que si la cadena de roche aparecieron aparecieron si después que le di en la golpilla al que estaba lavando el carro señores aparecieron fue uno según me dicen por ahí la cadena la tiene o la cogió uno de los del di que para limpiarla oye cuál es la cotorra ya tú sabes agarran ese por el muchacho y lo partieron todo cuando fueron a poner la querella en el destacamento de los frailes no aceptan querella ni de roche ni del papá no sé qué raro es pero imagínense esto porque lamentablemente la cadena apareció fue di con uno del coro que la cogió di que para brillar la ya ustedes sabe al compañero sumimos gente le roba qué lástima ojalá que no se resuelva y que le den una moña ese muchacho que lo partieron todo lo cacharon un lío que le hicieron para que lo sepa si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias